El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie menos que toque tu piel Que no existe Imaginarte en mi cuarto Comiendo que ahora ya está Como solo vio tu tiempo Que rico será eso Imaginarte en mi cuarto Comiendo que ahora ya está Como solo vio tu tiempo Que rico será eso Te pido muy llorando en la mano El tiempo siempre está mal Desde que no vuelo a ser mal Pero siempre lo hacemos, ¿no? Yo estoy bien, yo la mamá Y después lo apostamos Porque todo el mundo vea Lo que no pasamos Si tan bonito, manita, solito Si tan bien duro, te digo, solito ¿Qué bonito que quieres dar? Te doy una cama La mamá y tú y yo Imaginarte en mi cuarto Comiendo que ahora ya está No me digo que algo que rico sea el de tu mamá Y no te me falta porque no te abrigo No me digo que algo que rico sea el de tu mamá Acá vamos a tener que hablar de los años encontré porque la voy a meter Te convení de tu lado, me pienso en él que se quita su mamá Me canto que no vamos a dejar el de tu mamá Nunca te quiero pecarnos, no lo hacemos, tenemos que calmar El tiempo contigo me pasa corriendo Hace meses de amor yo del fin de semana y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque y toque No, no. No. No, no. 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 No ¡Suscríbete al canal!